Hoy les entregamos la segunda parte de la historia de los habitantes de la Unión Penella en el municipio de La Montañita, Caquetá. Este es un informe de Jorge Moreno, titulado Lo perdieron todo a causa de la guerra. La única manera de sobrevivir era obedecer, porque no teníamos apoyo del Estado, del gobierno ni de la fuerza. ¿Tú lo lo ha hecho? ¿Tú 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 lo ha hecho? Mirá cuando nos daban posadas, a veces nos oscurecía y toquemos en el corredor. Después que la Unión Penella fue desalojada, el ejército tomó posesión del pueblo, restringieron el paso y la entrada al caserío. Todas las propiedades que quedaron pasó a manos del ejército. Muchos tuvieron que empezar otras perspectivas, a trabajar para poder conseguir el sustento diario. Cada quien tomó su propio camino. No fue fácil para estas personas desplazadas. Fueron aproximadamente 3 años y 23 días de incertidumbre. Con el deseo de volver a ver sus propiedades y regresar a sus viviendas, tuvieron la valentía de retornar. Tras varios intentos se hizo realidad este sueño que para muchos lo veían imposible. El 27 de enero del 2007. Ingresamos y lastimosamente pues evidenciar que prácticamente no había quedado nada. Algunas casas destruidas, algunas casas quemadas. Comenzar prácticamente de cero. Eso estaba todo montado. Ya las calles no se miraban, las casas tampoco se miraban. Y la gente pues con esa iniciativa y esas ganas de trabajar, comenzaron a volver a reconstruir el pueblo desde que ya prácticamente no había nada. Era triste ver la situación tan horrible que estábamos viviendo, pero a la vez era como alegre de uno volverse a encontrar con las personas. Se siente uno vacío, se siente acabado cuando uno vuelve a un sitio como nos pasó a otros, donde todo, todos nos lo acabaron. Las ilusiones nos acabaron con todo. Yo tenía un almacenamiento, no había nada. Cuatro cascos de limpio era lo que había. Las camas, los colchones, todo destruido. Los que no se habían robado, los habían dañado. Cerca de mil quinientas personas llegaron ese día en chivas, buses y camiones. Encontraron su pueblo desocupado y en ruinas. Algunas casas fueron destruidas porque el ejército buscaba caletas y otras se cayeron por el deterioro. Así que se propusieron a reconstruir el caserío desde cero. Adecuaron las casas y calles. Hubo una persona que miró la necesidad de crear una banda de música para amenizar el pueblo. El señor Carlos Villa, un comerciante amante de la música. Después del desplazamiento, la juventud estaba cayendo en malos hábitos, como jugar billar, malos vicios. Y pues yo viendo esa situación que nadie hacía, nada por la juventud, integré varios niños o recopilé varios niños para enseñarles el bellísimo arte de la música. Entre esos, vinieron aproximadamente unos 12 niños a mi casa y empezamos ese bonito proyecto. Desde ahí, los instrumentos en donación me los dieron algunas bandas, instrumentos que no servían en su momento. Pero yo los arreglé y con esos pudimos empezar la banda. Con tan buena suerte de que los niños me respondieron. Y allí tuvimos la oportunidad de tener una muy buena banda que nos representara a nivel departamental y municipal. O sea, la banda la tenía la inspección de la Unión Peneya y en el momento no se había formado en el municipio, que es Montañita. Entonces fue prácticamente una cachetada cultural al alcalde de ese entonces. Desde ese momento, pues, viendo las necesidades que teníamos, en algún momento un amigo periodista me comentó que por qué no presentamos ese proyecto al Premio Nacional de Paz, junto con la verraquera y lo aguerrida que fue la gente de ese pueblo al volver a esa población. Entonces yo dije, claro, eso se puede presentar. Y con tan buena suerte que fuimos los ganadores del Premio Nacional de Paz en el año 2009. Pues ya por cuestiones de la vida, me tocó venirme a vivir aquí a Florencia, ya mis hijas querían estudiar. Me tocó desplazarme, pero con mucho cariño y mucho amor por esa región, pues yo dejé sembrada la semilla para que se continúen las enseñanzas de la música en la Unión Peneya. Hoy en día, pues, el encargado de esa banda es precisamente uno de mis alumnos. Y para mí es de gran placer, me llena el corazón de satisfacción saber que la semilla que yo sembré en esos muchachos, pues, se está dando fruto. La banda de la Unión Peneya participó en muchos eventos. Fuimos varias veces invitados al concurso de bandas en San José del Fragua. El año pasado veníamos desarrollando con la selección Voces de la Amazonía unos eventos a ver libre y en el parque con personas de la tercera edad y músicos que estaban parte del gremio. Este año hicimos desarrollar un ritmo, pero el permiso por escrito fue creado por la administración municipal. ¡A los dientes, señor presidente! ¡Señor presidente, no hay nada! ¡A los dientes! En el año 2009, la Comunidad de la Unión Peneya ganó el onceavo Premio Nacional de Paz por su valentía y empeño para reconstruir lo que habían perdido. Actualmente, esta comunidad se encuentra en la recuperación de sus bienes y pérdidas ocasionadas por el desplazamiento forzado que tuvieron y viven de la ganadería, la leche, el queso, la agricultura y el comercio. Yo los invito a que vayan a conocer la Unión Peneya, conozcan su historia. Es un pueblo muy agradable, es una región muy hermosa. Yo vivo muy agradecido porque viví mucho tiempo en esa región. Me fascina ir a ese pueblo. Conozcan la región, la amabilidad de la gente. Los invito a todo el Caquetá y a todo el país que no olvidemos la historia. El hombre que no conoce su historia, tiende a repetirla.